De acuerdo a las estadísticas, los problemas comunitarios han requerido la presencia constante de la policía, por lo que el gobierno de Montería priorizó seis barrios para intervenir con el programa Escuela de Convivencia, proyecto que busca mejorar la convivencia ciudadana en la comunidad y en el hogar mediante actividades sociales, culturales y educativas, expresó Carlos Vergara, asesor de convivencia. A través del programa Escuela de Convivencia buscamos mejorar la convivencia ciudadana de algunos sectores priorizados de la ciudad de Montería, los cuales son Cantaclaro, El Recuerdo, La Gloria, Fincenú, La Granja y El Dorado. Le dimos inicio a la aplicación de 6.400 fichas diagnósticas, las cuales nos arrojarán un resultado de cómo se encuentra la convivencia ciudadana en estos sectores priorizados de la ciudad de Montería. Una vez finalizado el diagnóstico, daremos inicio al desarrollo de 12 actividades. Estas actividades estarán desarrolladas en estas comunidades a través de un equipo interdisciplinario de profesionales expertos que involucrarán a las comunidades y mejorarán la convivencia ciudadana de estos sectores priorizados a través de talleres, mesas de trabajo, actividades lúdicos y recreativas en toda la población priorizada. El objetivo principal de este proyecto es empoderar a las familias para que sean capaces de tener un mayor control sobre su calidad de vida, mejoren sus relaciones interpersonales, respeten los valores comunitarios y tengan mayor conciencia sobre sus derechos y obligaciones como ciudadanos.